Ricky, vamos a hablar de otros temas importantes de deporte. Sí, ayer lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, la selección dominicana de béisbol, un brillante partido, incluso el picheo también se vio muy bien otra vez. Yo te decía ayer que a pesar de que se perdió el primer encuentro, pero a excepción de Jairo Asensio, el equipo dominicano en picheo, se vio muy bien, al igual que en la jornada de ayer. Ángel Sánchez cumplió una magnífica labor por el equipo dominicano. Melqui Cabrera fue el héroe del partido, que remolcó la única carrera del encuentro. Pero independientemente de eso, Junior, Julio Rodríguez, nueva vez, ha estado bateando en las tres etapas que ha estado con el equipo dominicano, en la Florida, en el repechaje en México, y ayer se fue de 4-3 independientemente de un pequeño accidente que estuvo ahí, que gracias a Dios pasó a mayores, con Gustavo Núñez, poca comunicación en un elevado, pero gracias a Dios no pasó a mayores y los dos pudieron salir ilesos, en este caso, dentro de las complicaciones que pensábamos que iban a suceder cuando vimos el choque. No, pero Gustavo salió de juego, Gustavo no pudo. Salió de juego con un problema en una pierna. Pero gracias a Dios incluso se pensaba que era peor, incluso se llamaron hasta camillas y eso al principio. No, pero lo que pasa es que los japoneses no están acostumbrados a ese tipo de choque, pero realmente Julio se quedó, Julio es fuerte, pero para mí que Julio había recibido el peor golpe, la cara, porque la bola era del right fielder. Gustavo, dicen los que están cerca, que nunca pidió la bola y Gustavo fue detrás de ella. Pero el choque fue muy complicado, salió. No pasó nada malo, pero parece que Gustavo sí va a necesitar un poco de descanso. De todas maneras, fue un juego de picheo, ha vuelto a hacerlo. Debió serlo también el primero, que estaba 3-1, 3-2. Perdimos 4-3. Yo expliqué ayer que independientemente del resultado de la victoria, el equipo dominicano no es eliminado en primera ronda. Ningún equipo es eliminado en primera ronda. El formato es extraño porque solo son seis equipos. Ya termina para Dominicana la primera fase, jugamos dos partidos, ya termina. Falta México y Japón, que jugarían mañana. Hoy. Jugarían hoy. Bueno, para nosotros hoy es mañana, porque son 13 horas. Pero, cuando termine eso, entonces ahora van a jugar los dos terceros lugares. El que pierda de esos dos, por ejemplo, México pierde contra Japón. Ahí se convierte México en el tercer lugar de este grupo. Va con el tercer lugar del otro grupo. Y el que pierde de eso ya está eliminado. Ese es el formato. Entonces, siguen avanzando. Hay cinco para conseguir cuatro. Luego viene el cruce del uno con el otro lado dos y el dos con entre el uno. Y ahí se convierten en finalistas y los que van a optar por medallas. Sigo insistiendo. República Dominicana, para mi gusto, es el equipo o el deporte donde tendríamos la medalla más segura de los Juegos Olímpicos. Vladimir Guerrero Jr., bueno, antes de pasar ahí, se despidió la delegación de Taekwondo ayer. Perdieron, o bueno, no avanzaron al medallero, a las finales. Y se tienen que regresar hoy a República Dominicana. Ellos vienen acompañados del señor hermano del ministro de Deportes, que tiene una larga trayectoria, porque esa es la delegación y ha sido el deporte que Francisco Camacho, como presidente de esa federación, por muchos años, y su hermano estuvieron cerca. Y vienen para acá. Yo estoy en contra de los que piensan que es un fracaso lo que hemos tenido, porque estar en Juegos Olímpicos no es un fracaso. Ya es un gran logro para un país como el nuestro, que los atletas que se desayunan con avena y pan, sin restarle mérito a la avena y al pan, que no, pero un atleta de alto rendimiento, avena, pan, espagueti y cosas así, yo creo que mucho hemos logrado. No todos los atletas se desayunan con esa misma vaina. No está mal para mí, que no soy atleta, porque la harina, el pan, la misma harina, me va a poner gordo. Pero, miren, yo mencioné tres cosas que a mí me encantan, la avena, el pan y el espagueti. La misma vaina, tres vainas de harina. Un atleta no puede comer eso. Tiene un tiempo, tiene una dieta balanceada. Y aquí se lo dan porque no hay más nada. No hay más nada, excepto cuando hay competencias olímpicas o mundialistas, que van, lo llevan a una villa, comen, pero esos son dos meses. Hay diez meses del año que comen mal. Entonces, mucho hemos logrado. Y vamos a seguir avanzando, porque poco a poco los empresarios se han ido sumando a un programa de deporte, a un programa de apoyo al deportista. Por eso, Creso nos ha dado muchos beneficios con empresarios privados que están al frente de esa vaina. Por eso, béisbol está en los Juegos Olímpicos. O ustedes se creen que es porque la Federación de Béisbol de este país ha hecho un trabajazo. Si cuando estaban en manos de ellos, solamente no clasificábamos a nada. Con el permiso de la memoria, claramente, de mi amigo Tito Pereira, que hizo un gran esfuerzo y que hoy está habiendo fruto. Pero no está hablando de nadie específicamente. Está hablando de la Federación. De lo que es la historia de la Federación. ¿Cuándo cambió la selección de baloncesto de la República Dominicana de Mayores? Cuando llega Narri con sus empresas y cuando llega el apoyo privado, porque mientras estaba en las manos de Fran Erasme como presidente de la Federación, eso era un problema, un desastre, una charlatanería, esa vaina. Nadie quería ser parte de la selección. Cuando no era Jean Marco por un lado, era el pollito por el otro, regado con esa vaina. Que llevaba un hijo como asistente, dejaban un técnico para llevarse un familiar o un federado que no iba a hacer nada para allá y dejaban un técnico. Eso pasaba antes, pero cuando llega la familia privada, económicamente el billete, cambia todo. No es que el dinero arregle la cosa, pero el orden y para muchas cosas se necesita dinero, recursos. Y muchas veces el gobierno no lo tiene todo. El gobierno no lo tiene todo. Esto es un gobierno pobre. La República Dominicana es un país pobre. Luego es para que algunos se hacen ricos muy rápidos. Pero esto es un país pobre. Adelante, amigo. No, agradecer por supuesto al supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas, recuerde usted, de la calle principal. Están cayendo presos todos ahora. En la calle principal de ese pueblo laborioso de Las Guarnas, ahí estamos. Mercancías frescas, áreas de electrodomésticos, áreas de niños, parqueos vigilados y techados, todo en un solo lugar, señor Junior Matrillez. Está en el supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Tú sabes que yo tengo mi particularidad, pero bueno. Vladimir Guerrero Jr. conectó cuadrangular ayer, es el 33. El día anterior, Otani conectó el 36. Qué vaina con este Japón, Dios mío. No hay forma. Cada vez que intentamos acercarnos por un lado, el tipo, bueno. Pero, y se ha mantenido entre los 2.75 y los 2.80, porque ese otro tampoco baja ahí. Su última salida como lanzador ganó. Tiene 5 y 1 como lanzador. Que como quiera, por todos los lados del tipo, tú lo tienes que ir parado. Porque mi pronóstico para que Vladi reciba más fotos o gane el premio de más valioso cuando restan dos meses, justamente hoy, día 30 de julio, hoy, si eran los cambios hasta las 4 de la tarde, es que él como lanzador tenga un resbalón. Porque como bateador, Vladi tiene mejores números. Mejor OBP, mejor porcentaje de bateo, más carrera remolcada, 2, 3 ordones menos, pero eso puede cambiar. Pero como lanzador es la diferencia. Lo que le puede otorgar el premio a la bestia humana del japonés este es como lanzador. Porque es que hace las dos cosas muy bien. Una cosa increíble. Mis ojos están viendo posiblemente, no voy a decir, tal vez el mejor jugador, pero sí el más completo. Tal vez el mejor, mejor, tendríamos que esperar un par de años más. Ver cómo se puede mantener en ambos aspectos del juego. Pero sí el más completo, jugador de la historia. Más completo que Babe Ruth. Porque Babe lo hizo. Babe lo hizo. Lo hizo un año, dos años. No fue tan efectivo en las dos vainas porque después se puso solamente que fue ofensivo. Se puso a batear. Pero Babe tenía, según los que lo vieron, yo no lo vi, imagínate. A 80 años esa vaina. Babe era una especie de, le gustaba mucho el romo. Le gustaba beber romo. Entonces, su carrera no fue tan longeva porque ya no podía lanzar y batear. Lanzaba hoy, pero no estaba en alineación. Este tipo no. Este tipo lanza hoy y es el segundo bate. Sí. Entonces, es un tipo. Y gana el juego. Es una vaina. Que en paz descanse. Increíble. Y no tengo nada en contra de que le guste el romo. Yo estoy diciendo eso por mencionarlo. No, no, no. Y mira, tres producidas también en ese partido para Vladi. Oscar Hernández también conectó un doble. Otro de los dominicanos. En ese partido que tuvieron excelentes en la ofensiva. Y ahí esa paliza que le dieron los Blue Jays a los Medias Rojas. Sí, porque los Yankees recibieron otra. 14. 14.